La 24ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático anunció la creación de un grupo de trabajo para tener más en cuenta la experiencia de indígenas y comunidades locales en la acción global climática. Yo veo aquí, de verdad, por suerte, una conferencia que inició desde el primer día con delegaciones que venían dispuestas a trabajar, de verdad, a ponerse a discutir los temas, a discutir los textos, a tratar con mucha claridad sobre la necesidad de llegar a acuerdos. El grupo de trabajo facilitador de la Plataforma de Indígenas y Comunidades Locales estará compuesta por 14 personas, la mitad de ellos son de pueblos indígenas y la otra de representantes de los gobiernos. De alguna manera lo que nos está dando es una confirmación de que lo que se ve, los eventos que estamos viendo, que están causando una cantidad de muertes en todas las regiones del mundo, son reales. O sea, esto no va a mejorar y por lo tanto, de verdad, tenemos que tomar cartas en el asunto. La representación de los pueblos indígenas es una constante en estas conferencias de la ONU sobre cambio climático desde 1997, por lo que era de interés trabajar junto a los gobiernos en una misma plataforma operativa. El trabajo conjunto. Yo creo que dependiendo de las condiciones de cada país habría que ver cuáles pueden ser los marcos más favorables para apoyar esa transición. Y por otro lado, también dentro de las industrias es muy importante que se vaya desarrollando un conocimiento y capacidad para hacer esta gestión de la transición. Los pueblos indígenas constituyen menos del 5% de la población mundial, pero protegen al 80% de la biodiversidad del planeta, por lo que la respuesta al cambio climático requiere de su conocimiento y perspectiva. Con información e imágenes de Carlos Mesa Enviado, Notimex.